¿Un certificado para enseñar yoga? ¿Ha estudiado cuatro idiomas? ¿Es jugadora profesional de badminton y apasionada de la equitación? La belleza está en los ojos del que mira, pero en todos estos miembros de la realeza hay más de lo que parece. Si eres uno de sus muchos seguidores en Instagram, entonces ya sabes que Marius Borg Hy-Vee, de Noruega, lleva una vida bastante glamorosa. El hijo de la princesa Met Marit reside en Los Ángeles dejando atrás su vida real para estudiar en Estados Unidos. En un comunicado, el palacio habla de su traslado a América. Hy-Vee no realizará ninguna actividad oficial en nombre de la familia real. Celebró su cumpleaños número 21 en el 2018 y aunque no obtendrás un título si te casas con él, sigue siendo considerado una de las mayores capturas reales que hay hasta la fecha. The Observer describió que supuestamente estaba buscando el amor en el 2018 y agregó, Hy-Vee es el miembro de la realeza más codiciado de Noruega y podría ser el miembro de la realeza más codiciado del mundo, especialmente ahora que el príncipe Harry ya no está disponible. En el 2018, fue visto paseando por Londres con la ex modelo de Playboy Julianne Sneghestad. Todos los miembros de la realeza que incluimos hoy podrían pasar por modelos, pero el príncipe Nicolai de Dinamarca es todo un galán. El príncipe firmó con la agencia danesa Scoop Models en el 2018 e hizo su debut en la Semana de la Moda de Londres en febrero de ese año. El hijo del príncipe Joachim y de Alexandra, condesa de Fredericksburg, también fue contratado por Barbary para el evento. Poco después, Dior lo llamó y Nicolai tuvo que tomar una decisión difícil. ¿Debía dedicarse al modelaje o seguir con su educación militar? Según Royal Central, el príncipe se había apuntado inicialmente a dos años de entrenamiento militar en la Escuela de Sargentos del Ejército Real danés cuando empezó a llamar la atención de los diseñadores. Al final, Nicolai decidió que la carrera militar no era para él, y sus padres le dieron su apoyo para que se dedicara a lo que realmente le interesaba. Su padre, el príncipe Joachim, explicó que Nicolai es libre de tomar sus propias decisiones sobre su futuro. El futuro de Nicolai será conducido enteramente por sus propias decisiones. El príncipe Nicolai de Dinamarca no es el único miembro de la realeza que ha desfilado en la pasarela. Lady Amelia Windsor, modelo de la realeza, ha desfilado para Dolce & Gabbana y Dior, entre otros. Nieta de un primo de la reina Isabel, Amelia ocupa el puesto 38 en la línea de sucesión británica, pero es una de las favoritas de la difunta monarca. Amelia se ha convertido en una habitual de los desfiles de moda desde que debutó en la escena y asiste regularmente a ellos para conocer las últimas tendencias. Sin duda, esta Royal menor de edad vive la gran vida, pero también ha predicado la importancia de mantener los pies en la Tierra en declaraciones a Elle. Es importante recordar que lo que se ve en Instagram no es la realidad. ¿Es la princesa Siri Vanavari Nariratana de Tailandia la royal con más talento del mundo? Es una pregunta que la revista de alta sociedad Tatler hizo en el 2018 señalando los muchos logros de la belleza tailandesa. La única hija del rey Bajira Longkorn es diseñadora de moda, jugadora profesional de badminton y apasionada de la equitación. La princesa entrena seis días a la semana, a pesar de haber sufrido algunas lesiones bastante graves mientras montaba a caballo. Cuando le preguntaron por sus lesiones, declaró a la revista Tatler, Me he roto la pierna. Tengo un tornillo en el pie izquierdo, pero nunca me he rendido. Pongo todo mi empeño en lograr mis objetivos. Está claro que es una chica dura y no está dispuesta a conformarse con una relación. El único príncipe azul de su vida es un caballo. En serio, uno de sus caballos se llama príncipe azul. Los posibles pretendientes que no sepan montar a caballo probablemente deberían empezar a aprender a tocar un instrumento musical de inmediato, porque Siri Vanavari también ha expresado su interés en ayudar a la Real Orquesta Sinfónica de Bangkok a convertirse en un conjunto de categoría mundial. La princesa Claire de Luxemburgo, nacida en Alemania, tiene una inteligencia a la altura de su belleza. Claire ha estudiado historia, alemán, inglés, el cual habla con fluidez además de francés e italiano, psicología y arte. En su juventud pasó algún tiempo en la Atlanta International School y también estudió dos años en Suiza, donde al parecer conoció al príncipe Félix, segundo hijo de los grandes duques de Luxemburgo. Celebraron dos ceremonias cuando se convirtieron en esposo y esposa en el 2013, una en Alemania, según las tradiciones de la ciudad natal de la novia, y otra en Francia. Hoy viven en Suiza con sus dos hijos, la princesa Amalia y el príncipe Liam de Nassau. No son miembros de la gran familia ducal que trabajan a tiempo completo, pero eso no significa que hayan tenido que buscarse trabajos fijos para llegar a fin de mes. Según RTL Today, el padre de Claire, Hartmut Lademacher, es un antiguo ejecutivo de IBM y fundador de LHS Telecommunication, cuya fortuna se ha valorado en unos 670 millones de dólares. Al parecer, la pareja pasa los días dirigiendo la bodega de Lademacher por él. Como hija del primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, Sheikha Maita tiene una gran influencia en el mundo árabe. Y no nos referimos solo a la política. Sheikha es experta en karate y taekwondo, e incluso representó a su país en este último deporte en los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008, convirtiéndose en la primera mujer de Emiratos Árabes Unidos que competía en los Juegos. Así lo declaró a Sport360, He llevado la bandera de Emirates Árabes Unidos en muchos campeonatos antes, mundiales y regionales, pero hacer lo mismo en Pekín es una sensación distinta, algo completamente diferente. También se convirtió en la primera mujer de los Emiratos Árabes en ganar una medalla de oro en karate en los Juegos Asiáticos, pero hoy en día parece estar centrada en el polo. Así lo declaró a Gulf News en el 2019, En los años 90 las mujeres que competían en el deporte eran algo inaudito, pero mi padre fue la primera persona que apoyó a las mujeres en el deporte. La princesa Charlene de Mónaco ha tenido una vida muy interesante. Incluso antes de casarse con el príncipe Albert II y trasladarse de Sudáfrica a Mónaco para comenzar su vida como miembro de la realeza, la rubia demostró que su impresionante físico no era su único atributo admirable. Charlene empezó a nadar profesionalmente a los 18 años y llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000. La princesa también tuvo la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008, pero se retiró de la natación justo un año antes. Resulta que el príncipe Alberto conoció a Charlene en una competición de natación en Mónaco. Alberto y Charlene se enfrentaron a dificultades después de que una operación de oído, nariz y garganta impidiera a la princesa volar de vuelta a Mónaco. Pasó meses en Sudáfrica recuperándose y contó a News24 lo difícil que fue estar lejos de su familia. La princesa contó, Han sido tiempos difíciles para mí. Hecho mucho de menos a mi esposo y a mis hijos. Albert es mi roca y mi fuerza, y sin su amor y apoyo no habría podido superar este doloroso momento. La princesa regresó a Mónaco con Albert y sus dos hijos en marzo del 2022. Puede que Sam Chato, bisnieto de la difunta reina Isabel II, no sea el miembro de la realeza británica más conocido. Pero sin duda es uno de los más llamativos. La madre de Sam es Lady Sarah Chato, y su padre es Daniel Chato, artista y actor que ha protagonizado películas como Quartet y Little Dory. Parece que Sam podría haber heredado algunas de las habilidades artísticas de su padre porque estudió Historia del Arte en la Universidad de Edimburgo y más tarde se convirtió en ceramista. En enero del 2019, Sam tomó Instagram para revelar que pasó un tiempo en Escocia aprendiendo sobre cerámica. 2018 fue un año tan increíble de autorreflexión y crecimiento para mí. Pasé seis semanas en el norte de Escocia inmerso en la alfarería y la cerámica, siendo enseñado por el maestro más paciente y apasionado. La cerámica consumió cada una de mis horas de vigilia, y estoy tan emocionada de ver lo que puedo lograr este año. En otro post sobre sus viajes, Sam contó que también completó la formación de instructor de yoga en la India. Explicó que no tiene previsto dar clases en un futuro próximo. Aunque Sam no esté tan arriba en la línea de sucesión como algunos de sus parientes, ¿cuántos miembros de la realeza británica pueden decir que están cualificados para enseñar yoga? Según Hello Magazine, solo Sam. La princesa de Gales, Kate Middleton, es considerada a menudo uno de los miembros más bellos de la familia real británica. A lo largo de los años, se ha hecho famosa por su belleza clásica y su sentido de la moda. La princesa hace que su belleza parezca fácil, pero resulta que hay mucho detrás de su icónico look. La antigua doctora de la realeza, Anna Heming, habló con Hello Magazine sobre los secretos de belleza de la familia real británica. Le dijo a la revista, No es un accidente ni una casualidad que la familia real tenga una piel radiante. Entienden lo importante que es que su piel refleje su salud. Heming señaló que mantenerse activa es también una parte importante de la rutina de la belleza de la familia real. Al parecer, Middleton utiliza varios productos de belleza para mantener una piel sana. Se dice que es fan de los sueros y los aceites para el cuidado de la piel. La madre de tres hijos se sometió a importantes cambios en el 2017 que le dieron un aspecto renovado. Varios expertos en belleza afirman que la Royal cambió su técnica de maquillaje y adquirió un brillo más natural. Rachel Hall, de Eyebrow Envy, señaló uno de los mayores cambios que Kate Middleton introdujo en su rutina. Ella compartió que las cejas de la princesa tienen un aspecto mucho más suave que en años anteriores, explicando, Creo que aunque sus cejas parecen un tono más claro, es el tono real de ellas lo que marca la mayor diferencia. Antes de que Meghan Markle se casara con el príncipe Harry y se convirtiera en la duquesa de Sussex, su belleza se puso de manifiesto en Deal or No Deal. Habló sobre su experiencia en el programa durante un episodio de su podcast, Archetypes, y parece que prefiere ser apreciada por su inteligencia, así como por su impresionante aspecto, revelando, Incluso nos daban vales de bronceado en spray cada semana porque había una idea muy estereotipada de cómo debíamos ser. Se trataba únicamente de belleza, y no necesariamente de cerebro. La madre de dos niños explicó por qué no le gustaba su papel en el concurso. No me gustaba sentirme forzada a ser una apariencia y poca sustancia, y así es como me sentí en ese momento, reducida a este arquetipo específico. Aunque parece que Markle no quiere que se haga hincapié en su aspecto, todavía tiene muchos secretos de belleza bajo la manga. Markle reveló algunos de sus productos favoritos para el cuidado de la piel durante una entrevista con Allure en el 2017. Dijo a la revista, Juego con todo. Me encantan los productos John Marini para el cuidado de la piel. Últimamente utilizo su serum. Es un buen suero con glicólico que deja la piel muy luminosa. Y me encanta el polvo de enzimas de arroz de Tatcha. Markle compartió que también utiliza un suero de pestañas para mantenerlas largas y voluminosas. Jean-Christophe Bonaparte, también conocido como Príncipe Napoleón, es descendiente del hermano menor de Napoleón, Jérôme Bonaparte. También es pariente lejano de la realeza de Reino Unido, Bélgica y Luxemburgo. Aunque Jean-Christophe está emparentado con algunos de los miembros más conocidos de la realeza, decidió labrarse su propio camino. El apuesto empresario revela en su perfil de LinkedIn que es cofundador de León Capital, donde también tiene socio director. Obtuvo su MBA en Harvard Business School y anteriormente trabajó para Morgan Stanley como analista de banca de inversión. El Príncipe fue retirado del mercado en el 2019 por la Condesa Olimpia von und zu Arkel-Zinneberg. Curiosamente, la Condesa está emparentada con la segunda esposa de Napoleón. Tal vez estos dos estaban destinados a encontrarse. Al fin y al cabo, tienen mucho en común. Olimpia también se licenció en escuelas de la Ivy League. Estudió Ciencias Políticas e Historia del Arte en Yale y Columbia, según Descartes Jewellers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!